Oigan, no sé por qué nosotras por alguna razón nunca hemos probado estos famosos huevitos Kinder Así que hoy los compramos y vamos a probarlos por primera vez aquí con ustedes En realidad son súper caros, o sea, siento que este dulce solamente se lo compran a los niños ricos Valen casi 5 mil pesos colombianos O sea, con esos 5 mil pesos podríamos comprarnos muchísimos dulces más Yo pensé que era un huevo Total ¿Qué es esto? Oigan, lo acabamos de abrir y nos sentimos estafadas Toda la vida hemos creído que esto era un huevo, o sea, tiene forma de huevo, debería ser un huevo Bueno, vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Esto no es un dulce? No es que se uno tiene mitad, mitad con sorpresa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mitad con sorpresa Oigan, la verdad nos sentimos estafados ¿Cómo es posible que de este huevito 5 mil pesos traiga solamente mitad dulce y la otra mitad sea como un dulce? Bueno, de pronto a los niños les guste, ¿no? Bueno, ni modo, vamos a probar el dulce, lo que es ¿Viste? Está rico Por lo menos Está súper rico Pasó la prueba Está delicioso ¿Lo volveríamos a comprar? ¿Puede ser? Sí Quizás ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser?